Ok, estamos aquí en este baño de sangre Tengo complejo de hercebit battery No Hikari, no vas a ser joven por siempre, lo siento Estas loca, no mereces ser joven Vamos a ver que hay acá Ok, es una cabeza Hikari, mira, como te controlo Quiero que cojas esa cabeza Pero sé que morirás, así que... A tu suerte Oh, fun part of myself Tains myself's head Ah, cierto, las partes Así que ahora tengo cabezas, piernas y brazos Ok, Hikari Quiero que me digas algo ¿Dónde demonios guardas esas partes? Digo, simplemente las encuentras y... Oh, encontré una parte de una tipa a la cual murió Y ahora simplemente quiero ayudarla a que pase al otro lado Pero encuentro sus partes por allí Y me las meto al bolsillo Porque... Tiene todo el sentido del mundo Ah, vámonos de aquí Tu lógica, tu lógica es innegable Sinceramente innegable Ok, hay algo que no entendí la primera vez Cuando lo vi Eh, no sé si recuerdan Al bichito que solté cuando Yoshino murió Eh, esa cosa de allí Hola No, espera Ahora sí Eh, eh Hola Oh Oh Sí, supongo que es lindo Pero me sigue a todos lados Oh Oye, acá Estoy acá No, 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 acá Ven No, 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 no Ven, ven, ven A ver, te pondré un nombre Te vas a llamar... Larry Sí, te llamarás Larry ¿Sabes por qué? Porque seguramente Se burlaban de ti en la escuela Por tener dos hojas en tu cabeza Y por eso te decían Larry Sí, ellos te decían Larry Ok, necesito saber qué coño eres Uh... Oh, y Dania Y Dania debe ser muchas cosas A ver, y Dania Necesito que me ayudes Voy a hacer tres Uh, get hands You have to offer up six items at a certain location to undo the curse These items are hiding all around the school Do your best to find them Check even open lockers Carefully, you might just find something Have you seen the first floor halls Blackboard What is that code supposed to represent? What is that code supposed to represent? I suspect it's showing a place in the school One famous urban legend Or school day says That if you knock on the furthest door of the girls bathroom An echo will answer Tomas will try after that spirit He should recover if moisturized But Salt mandrakes are cowardly creatures Make a certain loud sound in a quiet place And they'll literally faint from fright Oh Ok Solo quería saber una cosa y me dijiste muchas Me recuerdas a alguien Me recuerdas a alguien A ver, toma Uh, tú no has cambiado de parecer O sea, sigue siendo el mismo filósofo O sea Ok Eh, supondré Que Uh, whatever Supondré que esa cosa es una mandrake Que Supongo que en español Sería mandragona, ¿no? Mmm Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Eh Oh Ok Todo apunta a que tengo que dormirte ¿Cómo demonios lo hago eso? A ver About salt mandrakes The roots produce salt So salt can be harvested by rubbing them They'll get mad if you try while they're awake So try to do it when they're sleeping Eh Ok No sé ¿Qué es lo que tengo que? Wait Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ven Ven con mami Ven con mami Solo ven con mami Ven con mami Aquí estoy Sigue a mami Síguela Así es Vamos Vamos Ah Oh Sí Yo sabía Ok Ok Necesito It's fainted Harvest the salt Yes God salt Ah Soy el puto amo Ok 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 Ya tengo la sal Y ahora No sé ¿Qué demores hacer con ella? Ay ¿Qué voy a hacer conmigo? Ah Uh Un panel Ah Yo ¿Puedo ir por aquí? Por si acaso A ver Ay no 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 Por favor Por favor Por favor Av Váyanse todos a la mismísima Portería Demonios ¿Por qué deciden chatearme ahora? ¿Por qué? Ya Ya ¡Entendí! ¡Dios! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya! ¿Quién demonios es? ¡Ay, Dios! Ok, sigamos. Y Dania debe saber algo. Y Dania debe tener la respuesta. Y Dania, tú eres sabia. Oh, y también me dijo algo en el baño de niñas. ¿Por qué no? Vamos a ver. The furthest. Esta. Can't save. No puedo. Ok. Y si... ¡Oh, por Dios! Ok, aquí vamos. Por favor, no me mates. Por favor, no me mates. Por favor, no me mates. Gros... Flush it. Uhhh, si Dale, dale Wow What the fuck Wow Ok Ahora me voy ¿Y qué se supone que debo hacer con esa cosa? No entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oh my god No, 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 no Let's play, let's play Ay, maldita sea Ok ¿Qué tengo que hacer contigo? Ok, vamos Y Dania Y Dania Oh, también me hablo de esto Adorn these places Y era un lugar Pero esa cosa está rara 2D Y un montón de cosas Ah, whatever No tengo tiempo para eso A ver Ya tengo la sal ¿Ahora qué hago? Dania, ayúdame Get hands Ok, sí, sí Ok No entiendo Esta, maldita Perra Que no me deja pasar You sense an evil spirit here Si, ella Ella Ah Ah Parts No, 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 no Parts no Item Esa Ok, ahora Hikari Hikari sprinkled the salt Seems the evil spirit went away No puedo Ya No No hay nada más que puedo hacer aquí Ok Oh Dead Ay, no Thank you for listening Oh Gracias Gracias It's locked It's locked Ok Ok Entendí There's a piano Play it No creo que ella le guste que yo toque su piano Voy a Simplemente A ver Thank you for listening Ok Ok Ahora aquí ¿Sabes qué? Fuck it Fuck it Hikari Sant Que no Don no I ¿Sabes qué? No ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo? Oh Ok, eh, olvido el piano, vamos a revisar estas mesas, ay Dios mío, ay Kari, como lo siento, a ver, vámonos, no creo que hay algo que hacer aquí, ok, algo me dice, yo tengo que hacer algo con eso, no tengo algo que me sirva, flores, todavía no sé para qué son las flores. Flores, ahora que yo quisiera flores, something in the locker, pick it up, oh, uh, sí, this is locker key, this shirt must have dropped it, locker key, locker, hmm, vamos a ver si en serio es un castillero, Ok, no, supongo que el nombre sí es cierto, no me están engañando, pero qué castillero estaba cerrado, a ver, unlock it, unlock it, unlock it, unlock it, ok, salvemos, y ahora, primero, nada, segundo, nada, último, nada, Tiene que haber algo aquí Eww, fun part of misau Misau's brain Ok Comida Misau's brain What the fuck con esta gente No sé qué hacer, así que tengo que resolver este bendito acertijo de una vez por todas Gracias La primera vez Gracias.